¿Has oído hablar sobre el infierno de Dante y sus nueve círculos? Déjame explicarte. El infierno es el primer canto de la divina comedia de Dante Ligieri, en el que se narra la descripción del infierno que se divide en nueve círculos. Cada círculo está dedicado a un pecado específico y los condenados son castigados de acuerdo a su pecado. El primer círculo, el limbo, es donde se encuentran aquellos que no cometieron pecados graves, pero tampoco aceptaron a Cristo como su salvador. Incluye a personajes históricos como Virgilio, Homero, Ovidio y otros grandes pensadores y artistas. El segundo círculo es el de los lujuriosos, donde son castigados aquellos que dieron prioridad al placer sexual y al amor carnal sobre el amor divino. Son atormentados por un viento violento que los arroja de un lado a otro. El tercer círculo es el de los glotones, donde son castigados aquellos que dieron prioridad al placer de la comida y el vino sobre su deber espiritual. Son sumergidos en lodo y lluvia helada constante. El cuarto círculo es el de los ávaros y los pródigos, donde son castigados aquellos que dieron prioridad al dinero y la riqueza sobre el amor de Dios. Son atormentados por demonios que los obligan a empujar pesadas ruedas de moneda. El quinto círculo es el de los iracundos y los melancólicos, donde son castigados aquellos que dejaron que su ira y su tristeza los controlara en vida. Son sumergidos en un río de sangre y son atacados por demonios. El sexto círculo es el de los herejes, donde son castigados aquellos que negaron la fe en Dios o en la iglesia durante su vida. Son atrapados en tumbas de fuego. El séptimo círculo es el de los violentos, donde son castigados aquellos que cometieron actos de violencia. El primer círculo es para los violentos contra la propiedad, el segundo es para los violentos contra los seres vivos y el tercero es para los violentos contra sí mismos. El octavo círculo es el de los fraudadores, donde son castigados aquellos que cometieron fraudes y engaños en vida. Está dividido en 10 volgias o pozos, cada uno dedicado a un tipo específico de fraude. El noveno y último círculo es el de los traicionadores, donde son castigados aquellos que traicionaron a sus amigos, amantes y seres queridos. Está dividido en tres anillos. El primero es para los traicionadores a sus seres queridos, el segundo es para los traicionadores a sus amigos y aliados, y el tercero es para los traicionadores a sus señores y patria. Los condenados en este círculo son sumergidos en un lago de hielo y son atormentados por demonios conocidos como los gélidos. El punto más profundo del infierno es el lugar donde se encuentra Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. En resumen, el infierno de Dante es un lugar de castigo para aquellos que cometieron pecados graves en vida. Cada círculo está dedicado a un pecado específico y los condenados son castigados de acuerdo a su pecado. A medida que se desciende a través de los círculos, los castigos se vuelven cada vez más severos y los pecados son cada vez más graves. La finalidad del infierno es la enseñanza, la reflexión y el arrepentimiento para que los pecadores puedan alcanzar la salvación. Y es así de esta manera como damos por terminado el tema del día de hoy. Si el video te gustó, por favor deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima.